Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy vamos a terminar con nuestra serie Una Mirada Urológica Más Allá del Diagnóstico y hablaremos acerca de la urología pediátrica. ¿Qué es la urología pediátrica? Es una rama especializada de la medicina que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones del tracto urinario y genitales de niños y niñas. Esta es una rama que tiene que ver desde bebés muy pequeños hasta los adolescentes. Pero bueno, vamos a presentar al invitado de la noche de hoy. Tenemos al doctor Héctor Jairo Motato, quien es médico y cirujano de la Universidad del Valle. Es especialista en urología de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en urología pediátrica en la Universidad Internacional de Andalucía. También un fellow en endourología de la Sociedad Internacional de Urología en Estados Unidos. Además es docente de la Universidad del Valle y trabaja en el Hospital Universitario del Valle y en la Fundación Club Noel. Profesor, bienvenido a TV Salud. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes acerca del campo en el que me desempeño, que es la urología pediátrica. Gran parte de mi práctica clínica y cirúrgica está basada en el trabajo y el enfoque y todo el cariño hacia los niños que necesitan o están afectados de estas enfermedades. Muchas gracias profesor, a usted por venir a aceptar nuestra invitación. Para iniciar tenemos nuestro Vox Pop. En nuestro Vox Pop le preguntamos a la comunidad universitaria de la sede San Fernando sobre qué desafíos creen que enfrentan los niños respecto a la urología pediátrica y cómo las familias tienen que estar muy pendientes de ellos. Esto fue lo que nos contestaron. Yo diría que uno de los más grandes desafíos que enfrentan las familias es cómo está diseñado nuestro sistema de salud, dado que muchas veces el seguro no cubre la totalidad del tratamiento y esto afecta sobre todo a las familias de bajos recursos. Además, el acceso a un especialista también tiende a ser demorado en algunas ocasiones, lo que también afecta, dilata el tratamiento y agrava la salud del paciente. Primeramente, en los niños es muy difícil adaptarse a un medio que quizás no está preparado para su tipo de necesidades. Por ejemplo, ajenos a su cuidado como su madre o su padre o su familia, pues puede que las personas de su entorno que también van a cuidarlos como sus docentes o algo así no estén lo suficientemente educados respecto a las necesidades del menor. Principalmente se puede hablar de complicaciones emocionales dentro del núcleo familiar, como el paciente al sentir que puede desarrollar muchísimas problemáticas en su propia casa. También en navegación en el sistema de salud pueden generar un desafío muy grande. Tal vez al no conocer los costos de los tratamientos, si se trata de un trasplante, si se trata de diálisis y este tipo de tratamientos médicos que se presentan con las complicaciones urológicas, también puede haber que el paciente desarrolle complicaciones de salud mental, ansiedad, depresión, entre otras. Creo que uno de los problemas que más me preocupan a la hora de tratarse de este tema es el problema de continencia. ¿Por qué? Porque a la hora de desarrollar la mayor cantidad de ocupaciones, creo que siempre va a haber esta expectativa de que el niño no se me vaya a ensuciar en la calle o a la hora de hacer deporte, a la hora de estar en la casa, tanto para la madre como para el niño. Esto podría representar cierta presión social y cierta presión personal también para el mismo, como de no quedar en ridículo en la calle, qué pena con sus amigos y cosas por el estilo. El desafío inicialmente puede ser familiar, ya que los padres pues van a estar con un reto de saber qué cuidados y cómo voy a, digamos, a llevar con normalidad la vida de mi hijo. Y también pensarán a futuro como qué problemas pueda tener él, cómo se va a poder desarrollar socialmente cuando empiece en la etapa de la adolescencia, en la adultez, qué tan grave o qué grado, digamos, de disfuncionalidad a nivel social puede ocasionar esa alteración. Y pues en los niños, a medida que van creciendo, pueden ir repercutiendo de forma psicológica. Bueno, y esto fue la opinión de las personas de la comunidad de la Universidad Valle, sede San Fernando, sobre qué opinaban acerca de este tipo de urología pediátrica. Profesor, ahora entrando un poco más en materia, háblenos acerca de cuáles son estas afecciones más comunes en niños. Las afecciones en niños están dadas mayormente por dilatación. Dilatación, hablamos, es cuando se aumenta el tamaño de los tubitos que comunican el riñón con la vejiga, la propia vejiga o el mismo riñón. Es una entidad realmente frecuente, no la descartamos y hay que estar muy pendiente porque si tenemos en este momento o disponemos de ecografías prenatales, hasta un 20% a 30% de las alteraciones congénitas están siendo ocupadas por alteraciones urológicas pediátricas. Y no todos van a llegar a cirugía, pero entre 3 a 6 niños por cada mil nacidos vamos a detectar alteraciones de la vida urinaria. Ya, profesor, ¿qué nos puede decir de, por ejemplo, afecciones como mojar la cama, como incontinencia también? ¿Cómo es el abordamiento de estos niños? Bueno, las alteraciones van desde cuadros febriles sin causa conocida, entonces eso es muy frecuente, hay que evaluar muy bien al paciente, los pediatras están muy bien entrenados para esto y nos hacen llegar los pacientes. ¿Por qué? Porque cualquier cuadro febril puede desencadenar, puede haber sido desencadenado por una infección urinaria. Eso es muy importante, siempre hay que hacer un cultivo de orina o una ecografía. Con respecto a los niños que se mojan en la cama, es una entidad muy frecuente. Nosotros vemos que las familias guardan un poco con mucho celo esta información, porque el niño que se moja es un niño que es aislado, que es retraído, que no quiere exponerse al medio, que no quiere hacer empillamadas con los amigos, no se quiere estar en la casa de las tías. Y muchos pasan por, desde, que penas sociales, que se exhiben, que usa pañal, sometidos al bullying en el mismo colegio o en la casa. Y terminan, algunas ocasiones terminan con manejo por psicología. Es importante el abordaje de psicología, pero hay medicamentos que pueden corregir esta entidad. Niños que van desde los tres hasta pacientes con 18 años que se mojan en la cama, hay que estudiarlos completamente. ¿Qué hacemos nosotros? Les pedimos ecografía, pruebas de azúcar, pruebas de calcio, urodinamia, sexámenes especializados de la vía urinaria y finalmente pueden terminar tomando un medicamento antes de acostarse y empieza a haber el cambio. ¿Por qué? Porque hay un déficit de una hormona que no se produce y la maduración hay que esperarla, pero con el medicamento se ven resultados. Profesor, ¿cómo es la diferenciación entre el tratamiento con niños y adultos, ya que los niños de pronto no nos dicen si les está doliendo al orinar, si están teniendo incontinencia? ¿Cómo es el abordamiento? Bueno, cuando estamos tratando niños, tenemos que pensar en alteraciones de la formación y el desarrollo de la vía urinaria. Entonces, cada niño es una pieza de un rompecabezas que tenemos que armar junto con la mamá, con el papá, con la cuidadora y con el urólogo. Cada vez tenemos que utilizar herramientas como la ecografía, la urodinamia e inclusive la uroresonancia nos ha ayudado mucho en los estudios con medicina nuclear para detectar esto. Todo niño con fiebre y con infección urinaria debe ser sometido a estudios y remitido a nefrología y urología. Con respecto a otras cosas, el niño hay que evaluarlo muy bien. Los niños crecen y es muy frecuente que la mamá esté pendiente del niño cuando tiene tres, cuatro meses, ¿cómo orina? ¿Sí? ¿Cuántas veces orino? Y todo. Pero en la práctica uno ve que el niño ya de cuatro o cinco años se va alejando, tiene más pudor, ya la mamá no sabe, la mamá trabaja o no permanece en casa y les pregunta uno, ¿el niño orina? ¿Orina bien? ¿Se moja en la cama? ¿Se moja en la ropa interior? Sí, se moja, pero yo no puedo decirle más porque yo trabajo. Entonces no olviden esa parte, hay que evaluar el niño, tener la confianza e interrogarlo adecuadamente para cuando llegue la consulta diga, ¿él tiene esto o tiene lo otro? Profesor, ¿qué signos de alerta ya como en enfermedades un poco más graves deben tener en cuenta los padres a la hora de que sus hijos tengan alguna infección o algo urológico? Bueno, hay que tener en cuenta que las ecografías nos ayudan a detectar unos pacientes de riesgo, las ecografías prenatales. Siempre es bueno en posnatal, ya cuando el niño nace, después de 48 horas, es bueno hacer una ecografía renal y de vidas urinarias a esos niños que venían con algún tipo de alteración. Entonces ahí cogemos un gran grupo de los pacientes que están afectados de la vía urinaria. Eso es un examen importante. El control con el pediatra se hace frecuentemente y se va espaciando cada vez más, pero siempre un niño que tenga fiebres o que tenga dolor o que la orina huela fuerte o que puje para orinar, que se moje en la cama, debe consultar al pediatra y el pediatra ordenar los estudios para que llegue a urología y a nefrología con los estudios pertinentes y empezar a hacer un esquema de trabajo. Perfecto, doctor. Vamos a pasar ahorita con nuestra primera nota. Tenemos al urológo Alejandro Quintero, quien nos hablará acerca de la historia de la urología pediátrica, para que conozcamos un poco más desde dónde se viene trabajando acerca de esta rama de la medicina. Hola, Mateo. En esta nota nos acompaña el urológo Alejandro Quintero, quien nos hablará sobre la historia de la urología pediátrica en Cali. En el mundo se ha encontrado que la urología pediátrica al inicio era practicada por los urológos de adultos y que tenía un enfoque como que el niño es un adulto pequeño y se ha demostrado con mucho tiempo que no es, es una patología totalmente diferente a la urología de adultos, unas patologías totalmente diferentes y un manejo del paciente pediátrico totalmente diferente, que hace que cada vez en el mundo se crea la necesidad de que el que va a hacer urología pediátrica se tenga que dedicar dos años en su entrenamiento a hacer urología pediátrica y dedicarse después de haberse la hecho, por lo menos lo mínimo que tiene que dedicarse es el 80% de su práctica a hacer la urología pediátrica. Y hay dos vertientes de donde hace la urología pediátrica. Como el doctor Astudio era cirujano pediatra y el doctor Marulanda y yo somos urologos y después de habernos formado hicimos urología pediátrica y nos dedicamos a eso. Cada vez hay más interés por hacer la urología pediátrica es porque la patología de los niños es tan compleja y que si no la curamos tempranamente tiene complicaciones en su vida adulta severas, como daños renales, alteraciones en la formación de la vejiga o alteraciones en una o una de las dos unidades renales, que entonces por eso es que nos entusiasma tener que generar y arreglar los problemas desde muy pequeños para que no haya complicaciones cuando ellos sean adultos. Otra cosa importante que hay que mencionar en Cali, la urología pediátrica, cada vez hemos crecido más en cuanto a poder manejar los pacientes pediátricos con unas cirugías que antes eran abiertas, ahora las hacemos mínimamente invasivas para generar mayor beneficio en el paciente. Desde que se formó la urología pediátrica la cantidad de urologos pediatras en Cali no ha aumentado, sigue siendo baja. Sí queremos que crezca más porque hay posibilidades de hacer, cubrir más población pediátrica y poder ofrecer una mayor oportunidad y quisiéramos que muchos cirujanos pediatras y urologos de adultos se formen en urología pediátrica para poder hacer eso, pero que si lo van a hacer se formen dedicados y exclusivamente a los niños y no mezclar especialidades que hacen adultos y después niños. Bueno, acabamos de escuchar un poco acerca de la historia de la urología pediátrica, pero ahora profesor cuéntenos acerca del diagnóstico, cómo podemos nosotros o bueno ustedes los urologos tener un diagnóstico concreto de las afecciones que sufren nuestros niños. Bueno, es importante porque tenemos un paciente que da poca información y nos toca basarlo en la información de los cuidadores que como he dicho en ocasiones es muy buena pero también hay defectos, pacientes que están en hogares de bienestar cambian de cuidadoras y entonces contamos con poca información. Herramienta clave que no es costosa, que no incluye radiación es la ecografía, la ecografía renal y de vidas urinarias es una herramienta muy buena que utilizamos, con esto empezamos el trabajo, cultivo de orina, las muestras de orina deben ser bien realizadas, bien tomadas para evitar confusiones y infecciones diagnosticadas que sean falsos positivos, contamos con estudios de medicina nuclear, medicina nuclear nos permite determinar la función de un riñón, si tiene cicatrices o no, mirar si tiene obstrucción, contamos con rayos X, en lo posible tratamos de no utilizar tanta radiación, pero es un estudio que llama la cistografía que es bastante incómodo, pero nos aporta mucha información para determinar problemas que pueden terminar en problemas de alteraciones del riñón o falla renal. La aurorresonancia es una buena opción, la utilizamos bajo anestesia y nos permite detectar casi en 3D todo el árbol urinario, detectar sitios de estrechez, alteraciones, por ejemplo duplicaciones que tengan dos tubitos del riñón, que el riñón no esté en la región lumbar, sino que esté en la cavidad abdominal, entonces tenemos herramientas muy buenas para hacer estos diagnósticos. Bueno, vemos entonces como desde la historia de la urología pediátrica hasta ahora se ha evolucionado todo este tipo de diagnósticos, pero a la hora del tratamiento, ¿qué tratamientos están utilizando hoy en día?, ¿cuál es como su eficacia?, ¿qué riesgos tienen? Bueno, es importante aclarar pues que tratar con niños es algo bien complejo, los riesgos son mucho mayores, el cuidado al paciente no dice me duele acá, toda la cosa, debe estar acompañado normalmente de la hospitalización con la mamá para estar pendiente si come o no come, si vomita, todo ese poco de alteraciones. Herramientas tenemos muchas, hemos ido evolucionando a nivel mundial y en nuestro medio también hemos desarrollado, antes todo era técnica quirúrgica abierta, bisturí, cauterización, ahora meta la mano y todo, pero trabajar en un bebé de tres meses es muy difícil con las manos grandes, con las pinzas, quemar o meter energía. Hemos avanzado a los procedimientos endoscópicos, entonces tenemos aparatos miniaturizados conectados a cámaras y a monitores donde podemos aumentar el campo visual, entonces nos va muy bien, que tenemos cistoscopios pediátricos, ureteroscopios pediátricos, que son cámaras que pueden viajar hasta dentro del riñón, por ejemplo tenemos niños con cálculos renales que tratamos con aparatos que pueden navegar. Y también otra cosa que tenemos en nuestro medio es la cirugía laparoscópica, la cirugía laparoscópica es un procedimiento con igual efectividad o más, la estancia hospitalaria disminuye, el dolor del paciente es menor y podemos hacer tratamientos curativos desde extracciones de riñón, reconstrucciones de la pelvis del riñón, que es un sitio especial que pueden hacer estrecho y acomodar y unir los tubitos dentro de una cavidad, insuflando gas, colocando una cámara, ya la laparoscopia avanzó a 3D, en ese momento no contamos en ningún momento con 3D, y en la cirugía robótica, ya en nuestro medio la cirugía robótica, eso es algo que genera mucho más costos, pero en algún momento queremos llegar a esto también. Profesor, he escuchado que la mayoría de tratamientos son con cirugía o por medio de algún tipo de procedimiento quirúrgico, no utilizan otros que no tengan que ser como tan invasivos, pues que no sea como laparoscopia o algo así, sino como algo con fisioterapia o rehabilitación. Bueno, no tan invasivos podemos, también tenemos la corrección del reflujo, el reflujo es que la orina se regresa de la vejiga al riñón, y esto lleva a las bacterias de la vejiga al riñón, infecciones urinarias, los hacemos endoscópicos, pasamos una aguja con un líquido, llegamos al sitio que está muy dilatado, inyectamos y corregimos ese efecto. Otras terapias que utilizamos en alteraciones funcionales, en la rehabilitación de piso pélvico, niños que se mojan, que no tienen fuerza, en el cíter para contener o en pacientes con vejiga neurogénica, los pacientes con vejiga neurogénica es una alteración también que no es baja en nuestro medio y requieren de terapias para contener la orina, pero en general cirugía mínimamente invasiva, endoscópica, laparoscópica, cirugía abierta y terapias adicionales de rehabilitación. Perfecto, doctor, ahorita vamos a mostrar nuestra segunda nota de la noche de hoy, tenemos a la nefróloga Marta Isabel Carrascal, ella nos hablará un poco de la relación que tiene desde nefrología y ustedes los urólogos y pues del trabajo interdisciplinario que es importante también en este medio, así que escuchemos a la doctora Marta Isabel. El trabajo interdisciplinario entre diferentes especialidades es fundamental para brindar una atención y un tratamiento integral a los pacientes. En esta nota nos acompaña Marta Isabel Carrascal, ella es nefróloga y nos hablará sobre la interacción entre la nefrología y la urología pediátrica en el tratamiento a pacientes. Bueno, con mucha frecuencia nosotros nos enfrentamos a patologías que son compartidas con urología pediátrica, patologías que afectan no solo el parenquima renal o la función renal, sino lo que es el árbol urinario como tal, los conductos a nivel de vejiga, ureteres, entonces estos pacientes necesitan un apoyo multidisciplinario, lo hacemos acompañado al nefrólogo y al urólogo, nosotros nos encargamos de evaluar la funcionalidad del riñón y en caso de que existan alteraciones que requieran de intervenciones quirúrgicas, correcciones como tales, el urólogo nos brinda ese apoyo. Es supremamente importante porque muchas veces hay patologías que si no se hace pues una adecuada intervención, pues termina con afectación renal, o sea, inicialmente pueda que no aparezca una alteración que afecte el parenquima o el funcionamiento, pero si no hay correcciones o una intervención adecuada por parte de esta especialidad, esta termina afectando la funcionalidad de los riñones. Bueno, y acabamos de escuchar a la doctora Marta Isabel, nos comentó acerca de la relación que tiene la nefrología también con la urología, en este caso pediátrica, y en esta próxima pregunta sí me gustaría escuchar acerca de ese trabajo multidisciplinario que deben tener para tratar una infección o algo urológico en los niños. Bueno, esa pregunta es muy importante debido a que nosotros manejamos la vida urinaria, pero la vida urinaria también depende de otros sistemas, entonces hay alteraciones solamente del tracto urogenital y hay alteraciones que van en síndromes, síndromes es cuando varios sistemas están afectados y esto puede estar sobre enlazado con cromosomas, entonces tenemos pacientes con alteraciones cerebrales que nos reflejan el problema en la végica también. Nuestro grupo interdisciplinario es amplio en los sitios donde trabajamos, tenemos la colaboración de infectología, nefrología, neurocirugía, en problemas ocultos de la médula, de la columna, médulas ancladas, ortopedia también nos ayuda mucho, endocrinología, en esos pacientes que tienen alteraciones del desarrollo sexual, de los genitales, ambigüedad genital es muy importante y las otras terapias también pueden estar relacionadas con la rehabilitación de piso pélvico, con psicología, con psiquiatría, entonces el campo de acción es muy grande y nos encontramos muy frecuentemente compartiendo y decidiendo qué es lo mejor para un paciente que tenga un síndrome o una alteración neurológica puntual. Profesor, y vemos cómo cada vez más se va incentivando al trabajo multidisciplinario, porque mientras lo estén viendo diferentes disciplinas, va a tener como un tratamiento más integral, en este caso el niño. Profesor, pero ahora cómo hacer con el estilo de vida o como recomendaciones para que no se vea afectado tanto como el niño como la familia con este tipo de enfermedades. Es una patología del grupo familiar, realmente, lo que vemos pacientes con problemas neurológicos, se puede afectar hasta el núcleo familiar, pero todos deben estar mirando a un mismo horizonte, esos pacientes algunas veces necesitan ir a gastroenterología, entonces es triste ver que el niño no puede comer esto, tiene que comer esto, y toda la familia come en diferente, la idea es que todo el grupo mire, porque el niño va a mirar eso como un castigo. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo el grupo familiar esté enfocado hacia esto, incluyendo costos, es una patología de costos sociales altos, las citas en nuestro medio, a veces las consultas se demoran, hay que hacer tutelas, los insumos en pacientes con vejigas neurogénicas, y hay que recordar que estos pacientes tienen un seguimiento estricto, deben tener un seguimiento hasta la edad adulta, hasta los 18 años, en lo posible. ¿Por qué? Porque estas infecciones urinarias, estas cicatrices renales, pueden generar hipertensión al pasar el tiempo, entonces hay que cuidarlos, hay que mejorarles el crecimiento, que no pierdan las proteínas por el riñón, mejorar la dieta. Y recordar que las patologías urológicas pueden generar hasta un 20 a un 40% de enfermedad renal crónica, de que estos pacientes hay que cuidarlos muy bien por el costo social. Y algunos, hasta un 20%, pueden ser enfermedad renal terminal, es decir, que pueden estar al borde de la diálisis. Entonces, la idea de nosotros es traer a estos pacientes, mejorarles su calidad de vida, frenar el desarrollo de cicatrices renales para que puedan hacer una vida normal. Esa es nuestra población, niños sanos, adultos sanos, productivos, desarrollando su vida y no conectados a una clínica toda la vida. Si en este caso hay tratamientos que ya sobrepasan el límite de edad, creería yo que después ya de los 18, 20, siguen consultando al urólogo. ¿Cómo hacer para que esto no sea como un sinfín de idas al médico, de citas, de cómo tratar efectivamente esto? Es una pregunta muy buena, porque el urólogo de adulto en ocasiones se le ha olvidado ya la urología pediátrica, uno la quiere hacer, pueden hacer varias razones. Lo que se está haciendo es algo que se llama la urología de transición. De la etapa adulta reciben el paciente, pero el niño que viene con esto, entonces hace un resumen de historia, seguir trabajando y seguir enfocado en el manejo que venía para hacer una continuidad. Es difícil porque muchas veces el paciente quiere seguir con el urologo del otro atado desde pequeño, entonces quiere seguir, pero entonces hay una urología de transición que es la que se encarga de tomar a ese paciente y llevarlo en el camino de la vida, que es importante. Profesor, ya para finalizar, algunas recomendaciones para nuestro público de familias que estén pasando por esto con sus niños, algún parte de tranquilidad, que puedan confiar en los urologos, en que ustedes tienen como las claves para que ellos puedan ir mejorando. Pues primero que todo, consultar. Muchas veces uno ve que no es inconveniente, la mayoría de nuestros pacientes son muy juiciosos, pero uno ve pronto en la consulta inasistente hace seis años, uno dice, ¿qué ha pasado todo este tiempo? Hay que volver a pedir estudios, fidelizarse y comprometerse. Es una obligación de uno de papá con un niño, llevarlos a los 18 para que llegue a una adultez sana, cuidarlos, estar muy pendientes, dejarlos que se expresen en la consulta. ¿Qué es una limitante que uno ve? Las pantallas. Yo veo ahora niños conectados a la pantalla todo el tiempo, el niño no ve, el niño se moja viendo las pantallas, porque se le olvida ir al baño, no cumple los tratamientos. Entonces, yo sí quisiera enfatizar en eso, que los padres estén más comprometidos algunas veces con el seguimiento, la educación, que el niño pueda expresarse en la consulta, que esté pendiente de su desarrollo, no estarlo revisando ni vigilando, pero sí es bueno estar ahí pendiente, si está orinando, si está con estreñimiento, si está pujando, si llega mojado, porque viene la adolescencia, es más el encerramiento, el encerramiento social, para contarle al papá o la mamá. Ganar confianza con ellos, y comunicarse libremente, porque todavía falta un trayecto más, y la idea es llegar a la vida adulta en muy buenas condiciones. Listo doctor, muchísimas gracias por el programa de hoy, por venir a instruirnos con estas enseñanzas, que son cosas que no sabíamos, y estamos aprendiendo en esto. Ustedes también, muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en TV Salud, ya este es el último programa de la serie de urología, espero que hayan aprendido también, como nosotros, profesor, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, al público, eso es para no olvidar, y para estar repasando todo el tiempo esto, y que la comunidad se entere de que existimos, y que hay alteraciones que podemos corregir, y ayudar a que los niños progresen, y sigan bien sanos. Así es profesor, ustedes igualmente nos veremos dentro de ocho días, aquí en el canal Univalle TV, recuerden a las 7 y 30 de la noche, y los sábados a las 6 y 30, nos vemos entonces la otra semana, chao, chao. Bueno. Bueno. ¡Gracias!